Sucesiones. Primer caso, teoría de las sucesiones. Definición. Se llama sucesión aquel conjunto de elementos, números, letras o figuras, que cuentan con una secuencia lógica donde existe como mínimo una razón estable. Sucesiones numéricas. Es un conjunto numerado de números de acuerdo a una relación, llamado razón, permitiendo determinar el número que sigue. Primero, sucesión arimética. Es aquella cuya razón se determina por la diferencia de los términos consecutivos. Primera ramificación. Por ejemplo, tenemos de 11 a 16, más 5. De 16 a 21, más 5. De 21 a 26, más 5. Por lo tanto, de 26 le sumamos más 5 y tenemos 31. A esa primera ramificación, donde todos son el valor 5, se llama razón. Segunda ramificación. Como vemos, de 4 a 6, hay más 2. De 6 a 24 es por 4. De 24 a 30 es más 6. De 30 a 240 es por 8. Por lo tanto, nos faltaría 240 más 10 sería entonces el valor. Pero, ¿cómo saco el más 10? Paso a una segunda ramificación y digo, de 2 a 4, más 2. De 4 a 6, más 2. De 6 a 8, más 2. De 8 para 10 es más 2. De esa manera, elijo la respuesta correcta. Cuarta ramificación. De 6, le sumamos 8 es 14. De 14, más 0 es 14. De 14, más 0 es 14. 14, más 18 es 32. De 32, más 64 es 96. 96, más un valor que va a salir 148, daremos X. Pero, ¿cómo sale este 148? Vemos que el 8, 0, 0, más 8, más 64, están en la primera ramificación y esos valores no tienen una razón estable. Por lo tanto, pasamos a una siguiente y digo, de 8 para 0 es menos 8. De 0 para 0 es más 0. De 0 para 18 es más 18. De 18 para 64 es 46. Y de 46 para 100, entonces ahí también hallaríamos el valor 84. Pero, en esta segunda ramificación no hay. Entonces, pasamos a una tercera. De menos 8 a 0 es más 8. De 0 a 18 es más 18. De 18 más 28 da 46. De 46 más 38 sale 84 y comienza la respuesta. Pero entendamos acá que esta es una cuarta ramificación. Si esta es cuarta ramificación, entonces pasaría de 8 para ser 18, 10. De 18 a 28, más 10. De 28 para 38, más 10. Es decir, es de cuarta ramificación. Sucesiones. Por el método algebraico. Algebraico. Cuando hablamos de una primera ramificación, donde el T1, al sumarle la razón, sale el T2. Y el T2, al sumarle la razón, sale el T3. Y así sucesivamente, hasta el calcular el TN, significa que TN es igual a T1 más la razón por N-1. ¿Estamos bien, doctito? Ahora, si nosotros evaluamos una segunda ramificación, entonces, por el método algebraico diremos que la segunda ramificación será igual a T sub N, igual a A elevado a la N al cuadrado, más B sub N, más T sub 0. Esto significa que el T sub 0, debemos calcularlo en primer lugar retrocediendo la razón. Entonces, de ese modo, tenemos que T sub 0, el B y la R, la razón. De tal manera que A sea igual a la mitad siempre de la razón, y B sea igual al valor B minúscula, restado el valor A. Lo cual, al final, se puede reemplazar en su cálculo algebraico. Problema número 1. Hallar el término 10 en 5,12,19,26 y así sucesivamente. Muy bien. Problema número 1. Nos pide hallar el término 10 de la siguiente expresión. 5,12,19,26. Si nosotros evaluamos, profesor, en primer lugar, yo estaría manifestando que 5 para que llegue a 12, sería más 7. Ajá. Y de 12 para que llegue a 19, también, profesor, es más 7. Y de 19 para 26, también es más 7. Entonces, profesor, aquí ya reconozco la razón, cuya razón es número 7. Por lo tanto, decimos nosotros acá, Ah, profesor, el T sub n es igual a T sub 1 más la razón por n menos 1. Si es así, profesor, entonces estaríamos reemplazando el valor y estaríamos diciendo, El T sub 10 sería igual al número 5, que es T sub 1. Ah, claro, es el primero. Más la razón, que ya hemos detectado que es 7, por n que vale 10, menos 1. Bueno, listo, el T sub 10, profesor, será igual a 5 más, este es 10 menos 1 es 9, y 9 por 7, 9 por 7 es 63. Ahí está, profesor. El T sub 10, entonces, será igual a 63 más 5 es 68. La respuesta, ¿qué tal? ¿Estamos entendiendo, doctito? ¡Adelante! Problema número 2. Hay el término T sub 10 en 5.12.21.32. Problema número 2. Si nosotros evaluamos el problema número 2, Decimos, profesor, para calcular el T sub 10, Estaríamos manifestando, profesor, que de 5 a 12 es más 7. ¡Ah, profesor! Y de 12 a 21 estaríamos hablando más 9. Y de 21 a 32 sería 11. ¡Ah, profesor! Mire usted. Por lo tanto, ahora, no está la razón acá. Pero si nosotros evaluamos, aquí estamos hablando más 2, y aquí más 2. Entonces, profesor, la razón es igual a 2. De esa manera, profesor, decimos lo siguiente. Con este método, estamos manifestando que el T sub N es igual, en una segunda ramificación, a A, N al cuadrado, más B, N, más T sub 0. ¡Ah! De este modo, profesor, estaríamos diciendo, ¿cómo hallamos el T sub 0 en primer lugar? ¡Ah, ya! ¡Listo! Entonces, tomamos nosotros una línea transversal, y decimos, para que esto siga siendo la razón, es más 2. ¿Cuánto le sumo a 2 para ser 7? Por lo tanto, debe ser 5. Luego está manifestando, ¿cuánto le sumo a 5 para que de 5 es 0, profesor? ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Entonces, el valor A, profesor, aquí, el valor A, es igual siempre a la mitad de la razón, y esto significa 1. El valor B, profesor, acá, sería el valor que se obtiene 5, pero restado el valor A, y esto sería 4. Lógicamente, ahora, profesor, estaríamos diciendo acá, a ver, que el valor T sub 0, profesor, sería T sub 0, sería igual, profesor, a 0. Si nosotros reemplazamos todo esto, decimos entonces, por lo tanto, que el T sub N es igual a 1, ya pongámosle, 1, por N al cuadrado, más B, 4N, más T sub 0. ¿Y qué es lo que debo hallar? Entonces, profesor, hallando nosotros, entonces, hallando el T sub 10, el T sub 10 es igual a 1 por N al cuadrado, es N al cuadrado, y esta N vale 10 al cuadrado, más 4 por N al cuadrado, que vale 10, más 0, y de este modo, el T sub 10, profesor, será igual. 10 al cuadrado, es 100, más 4 por 10, 40. Esto significa que T sub 10 es igual, profesor, a 100 más 40, 140, como respuesta. ¿Se entendió, doctito? Excelente, seguimos entonces en el trabajo. Muy bien, ahora veamos el modelo general por análisis combinatorio, del cálculo del T sub N. Si nosotros hablamos en una primera ramificación, estaremos hablando, profesor, que se ubican el T sub 1 y la razón, para calcular sus valores del T sub N. De tal manera, que el T sub N será igual a T sub 1, combinaciones de N menos 1 tomado de ser en 0, más combinaciones de N menos 1 tomado de N en 1, el cual está multiplicado por la razón. De ese modo, al efectuar todo, sale el T sub N, de primera ramificación. En el cálculo del T sub N de segunda ramificación y para adelante, también sale el mismo suceso. Se calcula la ramificación hasta la razón, obteniendo lógicamente al inicio del T sub 1, el A sub 1 y el R de la ramificación. Ellos son los valores que hay que ubicar ordenadamente, para decir que T sub N es igual a T sub 1 por combinación de N menos 1 tomado de ser en 0, más A sub 1 combinación de N menos 1 tomado de 1 en 1, más la razón por la combinación de N menos 1 tomado de 2 en 2. Proceder, toda esa ejecución, es el resultado del T sub N. Proceder, toda esa ejecución, es el resultado del T sub N en 1, más la razón por 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 la razón. Proceder, toda esa ejecución, es el resultado del T sub N en 1, más la última. Y así sucesivamente. Problema siguiente. Ahora, calcularemos el T sub N con el método del análisis combinatorio. Veamos la ramificación. De 8 para ser 12 le debemos sumar 4. De 12 para ser 16 también profesor debemos sumarle 4. Y de 16 para que sea 20 también 4. ¿Qué significa profesor? Que la razón es igual a 4. Perfecto. Entonces ahora consideramos profesor que nosotros hemos estudiado que el llamado t sub n entonces va a estar dado t sub n va a estar dado por el valor t sub 1 por la combinación de n tomado en un 1 más t sub n. El valor que va a ser el valor b sub 1 combinación de n tomados en 2. Pero esto se le pone menos 1 menos 1. Si eso recordamos como una matriz matemática y este valor va a ser b entonces comenzamos a ver los valores. Este valor es el t sub 1. Muy bien. Y este valor viene a ser el valor b sub 1. Entonces profesor acá diríamos nosotros lo siguiente. El t sub 10 será igual a 8 por las combinaciones de los 10 elementos tomados de 1 en 1. Primera fila. Ahora más. Ahora más. El valor razón 4 por las combinaciones de los 10 tomados de 2 en 2. Pero ¿qué sucede? Si lo dejo de este modo es la suma desde el 8 hasta el término 10 de esta expresión. Y como yo quiero hallar solo el término 10, a ambos casos le resto menos 1 menos 1. Entonces estaríamos hablando profesor que el t sub 10 es igual a 8 combinación de 9 tomado de 0 en 0. Por lo tanto estaríamos diciendo que el t sub 10 es igual a 8 que multiplica. Combinaciones de 9 tomado de 0 en 0 es 1. Más 4 combinación de 9 tomado de 1 en 1 es 9. El t sub 10 profesor entonces será igual a 8 por 1 es 8 más 9 por 4 es 36. Dándonos una respuesta de t sub 10 de 36 más 8 es 44. La respuesta. Problema número 4. Hay el término t sub 10 en 6.10.16.24. Problema siguiente. Si nosotros evaluamos profesor por el método de análisis combinatorio estaríamos manifestando lo siguiente. Ah, de 6 a 10 profesor es más 4. De 10 a 16 es más 6. Y de 16 a 24 es más 8. Ah, profesor. No existe la razón en esta ramificación. Seguimos evaluándolo. De 4 a 6 más 2. Y de 6 a 8 más 2. Ah, ahí está profesor. Entonces aquí hemos encontrado la razón igual a 2. Y gracias a esto comienzo a redondear los valores y digo voy a tomar el 6, voy a tomar el 4 y voy a tomar el 2. El término, el término profesor 10 será igual a ya, será igual al valor 6, 6 combinaciones de los 10 tomado de 1 en 1. Primera fila, más el número 4 ahora, 4 combinaciones de los 10 tomado de 2 en 2 porque es segunda fila, más el número 2 combinaciones de los 10 tomado de 3 en 3 porque es tercera fila. Pero si lo dejo de este modo, significa que estaría hallando la suma de 6 más 10 más 16 más 24 hasta el término 10. Pero a mí me está pidiendo sólo el término 10. Por lo tanto, menos 1 a cada valor del análisis combinatorio. Muy bien, esto significa profesor, que ahora sí estoy hallando el término 10. Entonces, el término 10 sería igual a 6 combinaciones de los 9 tomado de 0 en 0, más 4 de los 9, 10 menos 1, 9, tomado 2 menos 1, 1, de 1 en 1. Más 2, más 2 profesor, combinación de 10 menos 1, 9, de 2 en 2. Perfecto, el término 10 profesor será igual a 6 que multiplica combinaciones de 9 tomado de 0 en 0, es 1, más 4 combinación de los 9 tomado de 1 en 1, es 9, más 2 profesor, combinación de los 9 tomado de 2 en 2, es ¿cuántos valores va a retroceder el 9? Dos valores, 9 por 8, sobre 2 factorial, que es 2 por 1. Listo profesor, creo que ahora sí se entendió. Y el término 10 igual a 6 por 1, 6, más 9 por 4, 36. Más profesor, más, aquí podemos simplificar antes de estar operando, mitad 1, mitad 1, y ¿qué es lo que me está quedando profesor ahora? 9 por 8, 72. Y estaría diciendo profesor, que el término 10 será igual. A ver, veamos, 6 más 6, 12, 12 más 2, 14. Perfecto, llevo 1, 7, 8, más 3, 11. Y sería la respuesta 114, el término 10. ¿Qué te pareció? ¿Excelente? Vamos mi querido doctor, tú puedes. Segundo caso, sucesiones geométricas, es aquella cuya razón se determina por el cociente de dos términos consecutivos. Así como tenemos, de 4 para que llegue a 12 es por 3, de 12 para que llegue a 36 es por 3, y de ese modo hemos calculado la razón que es Q igual a 3. En el segundo caso, vemos, de 5 para que llegue a 10 es por 2, de 10 para que llegue a 20 es por 2. La razón también, de 15 es por 5, de 15 para que llegue a 75 es por 5, y así el Q de razón geométrica será igual a 5. Por lo tanto, estaremos manifestando que A de ese modo se calcula la razón geométrica. Por lo tanto, profesor, el cálculo de T sub n sería igual a T sub 1 que multiplica a la razón geométrica Q elevado a la n menos 1. Problema número 5, señores. Hay el término T sub 10 en 3.6.12.24 y así sucesivamente. Veamos el siguiente problema. Evaluando, profesor, aquí tendríamos que 3 por 2 es 6, ahora 6 para que llegue a 12, por 2 de nuevo, y de 12 para que llegue a 24, por 2. Esto significa entonces, profesor, que la razón geométrica sería 2, porque todo ahora multiplica. Y que quede claro que cuando hablemos de la razón geométrica, pondremos Q, ya no R. Muy bien, sabemos, profesor, que el T sub n es igual a T sub 1 por la razón por n menos 1. Muy bien, entonces diríamos que T sub 10, entonces, el T sub 10 es igual a, profesor, a T sub 1 y viene a ser 3, el valor 3, por Q, por Q, que viene a ser 2, elevado a la 10 menos 1. El T sub 10, el T sub 10, profesor, será igual a 3, y aquí sería 2 por 9. Recuerda, recuerda, mi querido amigo, ajá, recuerda, recuerda, que 2 a la décima es igual a 1024. Esto, ya debes siempre tenerlo presente. Por lo tanto, a la 9 sería la mitad, y sería el T sub 10 igual a 3 por 2 a la novena, la mitad 5, muy bien, la mitad de 24, 12. Ahí está, 512. Entonces, el T sub 10, profesor, es igual a 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, y 3 por 5, 15. Ahí está la respuesta. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí se entiende, doctito? Excelente, seguimos con nuestros ejercicios. Tercer caso, sucesión alternadas o intercaladas. Son aquellas estructuras con dos o más sucesiones en su interior. Por ejemplo, si nosotros vemos esta relación, vemos que de 1 a 5 alternadamente va a más 4, de 5 a 9, más 4, de 9 a 13, más 4. Y en el otro caso, de 8, para que llegue a 4, es menos 4, de 4, para que llegue a 0, es menos 4, y así sucesivamente. En el siguiente igual, de 2, para que llegue a 3, es más 1, de 3, para que llegue a 6, más 3, de 6, para que llegue a 11, más 5, de 11, para que de la respuesta, es más 7. Igualmente, de 1, para que llegue a 1, es por 1, de 1, para que llegue a 2, por 2, y de 2, para que llegue a 6, es por 3. ¿Qué te parece? De 2, para que llegue a 4, es más 2, de 4, para que llegue a 6, más 2, y de 6 a 8, más 2. En el segundo nivel, vemos que de 1, para que llegue a 4, es más 3, de 4, para que llegue a 7, más 3. ¿Qué te parece? Sucesiones alfanuméricas. Cuarto caso, es aquella sucesión en la que se combina el uso de las letras y números. Se debe determinar una relación para las letras y otra para los números. Ahora veamos, de C para que llegue a G, tiene que pasar D y F. Para que G llegue a K, debe pasar H, I y J. De K para que llegue a Ñ, debe pasar L, M, N. Y de Ñ para que llegue a R, O, P y Q. Dense cuenta. Ahora, por el otro lado, de 7 para que llegue a 11, más 4. De 11 para que llegue a 15, más 4. Y así sucesivamente. La sucesión alfanumérica. Por último, de B para que llegue a F, debe pasar C, D y E. De F para que llegue a J, G, H, I. De J para que llegue a N, K, L y N. Y de 7, por otro lado, 7 para que llegue a 10, más 3. De 10 para que llegue a 14, más 4. De 14 para que llegue a 19, más 5. Muy bien, esto es y fue sucesión alfanumérica. Quinto caso. Sucesión gráfica. Está conformada por figuras ordenadas de acuerdo a ciertos criterios que determinan cada figura de la sucesión. En este primer caso, vemos triángulo, cuadrado, pentágono. Y si nosotros evaluamos, vemos el primer es de 3 lados, el siguiente es de 4 lados, el siguiente es de 5 lados y todos son regulares. Que significa lados iguales y ángulos iguales. Entonces que lo que me toca es un hexágono regular. En el siguiente ejemplo, vemos un cuadrado en todo, desde un inicio. Pero el que está modificándose es el círculo, porque va yendo de derecha a izquierda. Ahí vemos, para la izquierda, luego cae, luego para la izquierda y sube sería la respuesta. Problema número 6. Hallar la figura que sigue. Si nosotros evaluamos, vemos el primer gráfico que es un rectángulo, el cual tiene un cuadrado y en la parte inferior del lado izquierdo, una línea diagonal. Ahora, esa línea sube hacia la parte de arriba de la mano izquierda, del lado izquierdo, y ya tengamos 2, el cuadrado baja de la parte superficial. Es decir, están yendo en forma horaria. Pero a la vez, la diagonal está generando uno más en cada paso que da. Por lo tanto, el último hasta ese momento tenemos 3 líneas oblicuas. Por lo tanto, será la respuesta 4 líneas en la parte inferior del lado derecho, y el cuadradito en la parte superior del lado izquierdo. La respuesta. Problema número 7. Hallar la figura que sigue. Si nosotros evaluamos, todos tienen un círculo grande, y vemos dos figuritas pintadas como cuadrado y círculo, y las otras dos no pintadas. Y vemos que comienza a girar de forma horaria. El círculo avanza, y todos avanzan. En el segundo gráfico, lo vemos, el círculo, profesor, de lo que estaba a la mano derecha inferior, a la mano izquierda, a inferior. Y luego, igual, el resto está girando. De tal manera, que con ello, tenemos la conclusión que van, de forma horaria, girando en el orden establecido. Por lo tanto, la respuesta será que en la parte superior del lado izquierdo, estará el cuadrado, en la parte inferior del lado izquierdo, estará el círculo sin pintar, Y en la parte superior del lado izquierdo, estará el cuadrado, en la parte inferior de la derecha, estará el cuadrado, en la parte inferior del lado derecho, estará el cuadrado, pintado. La respuesta Un día será sólo un recuerdo Para algunas personas Haz todo lo posible Por ser uno bueno Ingeniero Dino Sánchez Padilla